Yo ya me muero de hambre Denme algo por favor Si va a retorcer mi tripas Pues vamos hacia allá Podemos buscar comida Ay miren que manjar Ay guacamole, frijoles, mil tacos y arroz Atásquense que alguien puede llegar Ay Dios a mi el mal del puerco Ya me empezó a dar Despierten ya Porque la cuenta ya hay que pagar Y este desastre no se va a limpiar Si no mueven sus manitas Ay no perdón Este relajo se puede arreglar No traigo lana, te puedo cantar Hacer un show para la bondida Si buscas una sonrisa Debes probar la bondida Porque a barriga llena Un corazón contento tendrás No haces un show para la bondida Si, ahí vamos ¡Vamos!